Oviedo, la capital de Asturias, mantiene la tradición y sigue viviendo con toda pasión el desarme, la más antigua fiesta gastronómica de la población, la cual reúne a lugareños y extranjeros para disfrutar de un menú especial. El desarme conmemora un hecho acontecido en el Oviedo de la década de los 30 del siglo XIX. Mientras las tropas comían el potaje, los grupos adversarios aprovecharon el momento para desarmarlos, ese hecho quedó grabado en la historia. La fiesta es bien acogida, los obetenses les encanta, lo celebran con gran ilusión, vienen siempre, se une mucho la familia, se reúnen amigos que hace tiempo que no ven y la verdad que la disfrutan, la disfrutan mucho. El menú consiste en garbanzos con bacalao y espinacas, callos a la asturiana, todo ello regado con cerveza, la tradicional sidra asturiana o vino tinto y como postre el arroz con leche. Las generaciones saben lo que es el desarme, pero no saben preparar el desarme, no saben preparar un plato de garbanzos con bacalao y espinacas. El desarme se ha convertido en una celebración en la que los restaurantes asturianos de Oviedo presentan el menú típico de la ocasión y se estima que ofrecen más de 20.000 menús alusivos. El turista sí, la verdad que el turista lo primero, días previos se informa de cómo es la comida, básicamente si es una comida pesada, si es digestiva y a ver cuál es el horario mejor para poder consumir esta comida y la verdad que les encanta, acaban probando y les encanta. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en Madrid, Notimex.